¿Usted en 2021 ocupó la casa de una persona fallecida sin herederos o esa información es incorrecta? Según como tú la proceses. Es cierto que yo viví en esa casa, pero yo no era ocupa. No. Yo tenía mi contrato, yo pagaba la luz, yo pagaba todo, y los dueños nunca vinieron a reclamarme la casa. Pero este tío es un crack, este tío es un crack. Este tío vigila a la peña que no tiene herederos o familia y espera que la casquen. Y una vez que está muerto y se entera de que hay casas que no tienen herederos y que se quedan ahí así, pues el tío se mete ahí y a vivir. Y así lleva. Vete todo ese tiempo que lleva el tío este. O sea, es un crack, es que es un león. Yo creo que león no es el nombre, león tiene que ser el apodo. Este tío lo tienen que llamar el león. O sea, claro, es un plan infalible. Y vosotros pagando hipotecas y pagando alquileres, amigos. Cuando lo único que tenéis que hacer es enteraros de que alguna persona fallezca y no tenga herederos. ¡Para meteros en su casa! Y yo cogí esa casa en el alquiler y después se desapareció. Que digo que básicamente... Ellos fallecieron... Fallecieron, no tienen herederos... Ah, básicamente, ahí, básicamente. Claro. Exactamente. Yo ya le digo, le quiero preguntar por algunas cosas que yo he sabido, pero hasta que no hablo con usted no las puedo confirmar. ¿Usted ha estado preso? ¿Ha cumplido prisión aquí en España? Sí, porque te están diciendo muchas mentiras. No, yo le pregunto todo, por supuesto. ¿A quién en España? ¿Ha estado usted en la cárcel? Una, dos, tres veces. ¿Tres veces? Tres veces. Es mucha indiscreción preguntarle por qué le... Claro, es lo típico, ¿no? Oye, ¿cuántas veces ha estado en la cárcel? Pues a ver, déjame que piense... Una, dos, tres. Sí, tres, tres. He estado tres. He estado... Claro, eso es lo típico. Es como cuando te preguntan, oye, ¿cuántas veces te has cepillado en los dientes? Pues no sé si dos o tres. Es como... Es algo tan insignificante el haber pasado por prisión. Una tontería. Que ya, eso tú pasas por la cárcel y ni te acuerdas. Las de veces que has pasado por la cárcel. Oye, aquí tenemos un tío extranjero que se llama León. Que se debería llamar Getón. Y que además es multireincidente y que ha estado tres veces en la cárcel. Pero yo no he visto esta entrevista. Seguramente la dirá que eso es mentira y que él no ha hecho nada. Que la culpa no es suya. Como si lo estuviera viendo. ¿Le habían condenado? Me han condenado las tres veces por hurto. Por hurto. De menor cuantía en los mercados y en las tiendas. Vale, no, no. Yo insisto, me gusta tenerle aquí para... Oye, ¿tú qué haces en ese chalet de tres millones de euros? No, bro. Yo estoy aquí alquilado con mis papeles y con todo. Ah, ¿y tú a qué te dedicas? Pues a robar en pequeñas tiendas. Ah, ¿y cómo pagas un alquiler? Pues es un chalet de tres millones de euros. El alquiler tiene que ser mínimo, tres mil pavos al mes. Pero vamos, tirando por lo muy bajísimo. Si tú quieres en España vivir de puta madre, simplemente te vale contener poca vergüenza, labia y huevos. Con eso tú vas a vivir de puta madre. Mucho mejor que la mayoría de la población española que se dedica a trabajar y que ha asumido que su destino es trabajar. Ocho horas al día, cinco días a la semana, un mes de vacaciones al año. Estos llegan aquí, pues se aprovechan del sistema, viven de puta madre, de fiesta. El tío lo mataron ayer, ayer era lunes, tranquilamente, tomando unas copas en Estepona, en un chalet de tres millones de euros, con su piscina, viviendo la vida de lujo. Y nosotros aquí, pues hechos unos mierdas. Preguntarle a usted. No son delitos. Sí, pero para que sepan que no son delitos graves. No son delitos de sangre, no son delitos violentos. 1.500 euros mensuales se paga en esta casa de alquiler a la sociedad Ascrasur. Tengo ahí los contratos, tengo contratos por cinco años. Poca broma. Y usted... 1.500 euros mensuales dice que paga por estar ahí en el chalet. En un chalet valorado en tres millones de euros en Estepona. ¿Un contrato de cinco años a 1.500 euros? Oye, yo eso lo alquilo con alguien, ¿eh? ¿Lo alquilamos entre dos o entre tres? Si no, nos vamos a ver. Uno que se quede en la planta de arriba, otro con media casa en el otro lado, y otro con la otra media casa en el otro lado, y compartimos jardín, cocina, piscina... Y de puta madre. ¿Dónde hay que firmar? Yo me voy ahora mismo a vivir en un chalet de esos compartido con tres personas más. O con dos personas más. Vamos. 1.500 euros. Sí, hombre, claro. ¿Y usted a qué se dedica, León? Y no es de Ocupa. Sí, no es de Ocupa. ¿Usted a qué se dedica? Esa parte ya me la reservo. Yo me dedico a buscarme la vida. Bueno, pero podemos decir que está todo en regla, ¿no? ¿Por qué me dedico a buscarme la vida? ¿Quiere que le explique por qué me dedico a buscarme la vida? Yo estoy encantado de que me lo explique todo, por favor. Para que no... Bueno. Mire. Yo soy anticomunista. Muy bien. Me vota... Dice que es anticomunista, el hijo de las mil pu... El hijo de puta. Dice que es anticomunista. O sea, no respeta la propiedad privada. El tío no respeta la propiedad privada. Según él, se dedica a robar en tiendas. Ha estado en la cárcel. Se mete de Ocupa en las casas. Pero el tío dice que es anticomunista. Sí, sí. Es que es un león o no es un león el tío. Este tío es un fichaje, tío. Este tío es un crack, coño. Estaron de Cuba por anticomunismo. En Cuba estuve 26 años preso, peleando contra el gobierno. Ya se lo he explicado en varias ocasiones. Y cuando llegué aquí a España, pedimos asilo yo con mi familia. Yo, mi hijo y mi familia. Y cuando fuimos a Inmigración en Málaga, me dijeron que volviera dentro de seis meses. Le dije, ¿cómo que dentro de seis meses? ¿Y qué hago yo con mi familia? Y me dijeron, búscate la vida. Ahí fue donde yo aprendí esa palabrita. La información que yo tengo, la información que yo tengo. Amigo, que la culpa es del sistema. Que tú querías llegar a España y que te dieran los papeles y el permiso de residencia, el permiso de asilo y que te lo dieran todo por la vía rápida. Que te lo dieran todo ya. Por ser tú, my brother. ¿Eh? Ya. O sea, ya. Lo quiero ya, my brother. Ya. Te dijeron, ¿y qué hago yo durante estos seis meses? Búscate la vida. Y entonces yo me busqué la vida, brother. Ahí es donde yo dije, me voy a ir a trabajar en B al campo, o a trabajar en B a la obra, o a trabajar en B la hostelería, o me voy a dedicar a poner hamacas, o a pedir en la puerta de un supermercado, o a aparcar coches. No. Me voy a dedicar a ocupar chalets de tres millones de euros, a robar en tiendas, a montarme fiestecitas en los días laborales y a vivir como un marajal. ¡Claro que sí, amigo, brother! Te buscaste la vida de puta madre, brother. Pues escúchame, mi brother. Con todo lo anticomunista que eres, yo te cogía en un cohete, te encintaba en un cohete y te mandaba directamente para Cuba, ¿vale? A tomar por culo. Y va a ser la primera vez, y sin que sirva de precedente, que creo que encarcelaron a alguien justamente durante 26 años y precisamente no creo que te encarcelaran por ser anticomunista. Lo que tengo, y usted está aquí para decirme si es verdad o mentira, es que usted ha encontrado un buen negocio en ocupar viviendas de alto standing que puede o usarla usted, usarla para vivir o para hacer fiestas. Yo le digo que esto no sé si es verdad o es mentira, pero yo a usted se lo pregunto. Casi. Parte es verdad, parte es mentira. Parte es verdad, parte es mentira. Es que me sabe mal sonreír. La parte es que es verdad, la parte es que es verdad, ¿no? Porque a mí me gusta aclarar las cosas para que la gente no estén con tantos chismos. León, pero es un delito. La parte es que es verdad, ¿cuál es? Es un delito. Cuando llegué aquí, bueno, eso no es la información que tengo yo, que ocupar una vivienda abandonada en España no es un delito. Que sigue. Esa es la información que tengo yo. Nada, hay que revisar esa información porque ya le digo yo que sí. Esa es la información que tengo yo. No, pues revise, revise. No, hacer uso. Revise las leyes. Revise las leyes. Que aquí existe la ley que ocupan porque la pusieron ustedes, no la puse yo. León, León, no, 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 no. Hacer uso de una propiedad que no le pertenece, que no está a su nombre y decir León. Si la casa tiene dueño, es otra cosa. León, y beneficiarse de una propiedad. Vamos, que este tío conoce al dedillo, parece ser, las propiedades que hay en el entorno de Estepone y de Marbella, que están abandonadas y que las pone en disposición de personas que quieran utilizarla. Vamos, que es un León. O sea, este es el tío adecuado con el que tenéis que hablar si queréis tener una vivienda de lujo. Bueno, no sé cuánto habrá que pagarle. Yo firmaría pagarle 6.000 euros por estar un par de años en una casa de esa. ¿Dónde hay que firmar? 6.000 euros, dos años, en una vivienda de más de 3 millones de euros. Bien, yo le voy a contestar la pregunta. ¿Dónde están los dueños que nunca aparecen? Correcto, entonces no, León, León, no, no, no. Por eso existe la ley de ocupación. León, usted tiene que entender que con todo lo que... Hay muchos pobres en la calle que no tienen dónde vivir, no tienen dónde alimentarse. No convirtamos esta entrevista... Y hay muchas casas aquí vacías. Vaya, resulta que el anticomunista ahora tiene una vena bastante comunista. Así funcionan los sinvergüenzas. Hace un momento era anticomunista. Ahora tiene un discurso completamente comunista. Ay, es que los dueños tienen una casa y no aparecen y hay muchos pobres en las casas. Oye, y que digo yo, ¿no has podido irte a una casa más humilde? ¿Te tienes que meter en un chalet de 3 millones de euros? Son imágenes en exclusiva. Una vía de lujo convertida en discoteca con decenas de invitados, todos gente joven, todo tipo de bebidas y sustancias. Los globos que ven son el peligroso gas de la risa, entrada gratis para las chicas, DJs y fiesta hasta que el cuerpo aguante. Unas imágenes... O sea, que el tío, el tío, no solamente está en una mansión de 3 millones de euros, sino que se está lucrando con una discoteca con fiestas ilegales. O sea, es que es un puto crack, este tío es un crack. O sea, es que me voy a poner un póster de León aquí detrás. Es el mejor. Con un Ocupa de lujo. Bueno, si se puede llamar Ocupa. Entonces, ¿qué eres? Un... Administrador. Ocupa de lujo. León, buenas tardes y gracias por atendernos. Vamos a hablar enseguida contigo. Fijaos en esta imagen que vamos a mostrar. Ya ha cambiado la versión. Ya no es que esté ahí alquilado con sus papeles y todo. Ya... No es Ocupa, digamos... Administrador. ...ahora mismo es la imagen de un flyer profesional. No te vayas todavía, Fran, no te vayas todavía, por favor. Es la imagen de un flyer profesional, editado por diseñadores gráficos, que invitan a una fiesta clandestina que se organiza en los bajos de tu casa. ¿Es correcto? Es correcto. La estamos viendo en imagen. Ahora les explicaremos más detalles sobre ese flyer. Y quiero que vean también... Pero este tío... Pero la... Pero que hace libre. Y tú... ¿Quieres abrir un negocio y te piden 400.000 papeles? Y el tío se la pela y dice... Siga todo, le da igual. Le da igual todo, tío. Este confiesa todo lo que hace y se la pela a los más grandes, tío. Pero bueno, es que yo me río por no llorar, te lo digo en serio. Son imágenes en exclusiva que hemos conseguido de esas fiestas clandestinas que hasta hace pocas horas se celebraban en los bajos de tu casa. ¿Es correcto? Correcto. Son imágenes que no habían visto la luz hasta ahora y en una de esas fiestas hace menos de... No, hace menos de 24 horas. ¿Qué digo? 48. Hace poco más de 24 horas acabó con la vida de un joven belga de 34 años por un disparo en la espalda. Estamos con el dueño de esta casa ocupada, es decir, ocupa de lujo. Ocupa de lujo. Vamos a ver su casa. Bueno, ya ha admitido que es ocupa. Por fin. Ya ha admitido que es ocupa. Bueno, esto serán fiestas de estos que terminan por la mañana. Pues son fiestas de estas de recogida donde la peña ya viene de todo y no se quiere recoger porque van drogados hasta las trancas y están buscando un hueco donde meterse. Pues este será uno de los antros de los huecos donde se meten ahí a ponerse finísimos, pero finísimos, finísimos. Bueno, imagínate lo que tiene que pasar ahí, ¿no? Ahí habrá fornicamientos... Bueno, de hecho, no te extrañes si él mismo es el suministrador de algunas sustancias más allá del alcohol o incluso que esto se pueda utilizar como otra... Bueno, servicio de habitación. Bueno, bueno, imagínate lo que tiene que tener formado este tío ahí, ¿no? Impresionan las dimensiones de Villa Paraíso, casi 400 metros cuadrados. ¿Quién asistía a la fiesta? ¿Dónde huyó el pistolero? Y en realidad, estábamos aquí y solo escuchamos los disparos. Este joven, cargando con una maleta, asegura que alquiló aquí una habitación a través de una conocida plataforma. Me cago en la puta que me parió. Si es que, tío, si es que tengo un don, si es que tengo un don, el tío le saca todo el partido que puede a la puta casa, alquila hasta habitaciones de Airbnb, tío. Es que es increíble. Es que este tío, es que este tío... O sea, servicio de habitaciones, after... O sea, oh, Dios mío de mi vida, hijo de... hijo de... La madre que me parió, tío. La madre que me parió. Este tío es... Este tío es un crack. Y además lo confiesa todo y se la pela, golega. Claro, el tío... El tío... Es el administrador. Al final es un currante, sí, hombre, un currante. Bueno, en realidad, la persona que me describen, yo la conozco. ¿Cuántas veces ha estado en esta fiesta el presunto asesino? Ha estado aquí en mis fiestas tres veces. Es una persona conocida por ti. Pero yo nunca lo vi a él con... Vaya, hombre. Ya resulta que es Ocupa. Que conoce a la persona que le ha pegado el tiro. O sea, ¿cómo...? O sea, pero vosotros pensáis que este tío está normal. Hace un momento era todo lo contrario. Ahora ya lo sabe todo. Venga, vamos a ver la casa, por favor. Venga. 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 Mil veces mejor que yo. Yo, como Ocupa de lujo, en realidad, reconozco que yo vivo mucho mejor que la media de la población española. Porque, como ves, vivo en un calé de lujo de tres o cuatro millones de euros. Mira mi piscina, mira mi jardín, ahora vas a ver mi casa. Acércate, Fran. Vamos a ir con un poquito de brío, si puede ser. Vamos a ver esto que tienes aquí, que es una barbacoa de estas caras, que no es una barbacoa de las que compras por 80 euros. Bueno, en realidad, esa barbacoa estaba aquí cuando yo llegué aquí. Ah, esta ya estaba aquí, o sea, la cogiste de prestado, que se suele. Y cuidándosela. Vamos a subir las escaleras, una piscina, una piscina que va rellenando mientras se va ensuciando, o sea, tú la vas renovando. Aquí se ve, ¿quién se baña en la piscina? Los niños. Cuidado, cuidado que la menor no puede salir. Cielo, vete para allá si puedes, por favor. Vete para allá, muchísimas gracias. Fíjate, ahora ya podemos girar el plano. Estamos ahora mismo en el salón, el corazón de la... Se baña la familia, los niños y las mujeres de la casa. Fíjate que lámpara. Por favor, ve describiéndonos esto, como si esto fuera pues el tour de una inmobiliaria. Parece de chiste, pero es que esta casa está ocupada por León y varias personas más. Mira, todos estos muebles que hay aquí los he traído yo, por supuesto, los muebles, pero las lámparas, las lámparas si estaban aquí. Estos sofás los he traído yo, este mueble lo traje yo. Salón principal, aquí tienes otro salón accesorio. Este es el comedor, esta es la sala recibidor. Ya no se hace tanta gracia, ¿verdad? Eh, os lo dije, amigos, os lo dije, que cuando vierais el chalet no os iba a hacer tanta gracia. Mira, arriba están las habitaciones donde vive mi... Quiero que veáis el hall de esta casa en la que lleva León viviendo tres años y donde lleva tres años también realizando estas fiestas clandestinas. Vamos a ir por aquí con un poquito... Un año, un año, perdona, me corriges. Vamos a pasar por aquí. Esta es la cocina con una isla aquí en el medio. Me diréis si vosotros no querríais esta casa para vosotros. ¿Por cuánto la... ¿Por cuánto entraste aquí? Tú tuviste que pagar a alguien o le diste tú la patada. No, yo entré aquí por 6.500 euros. Por 6.500 euros. Por 6.500 euros. Vamos a darnos un poquito de prisa porque os quiero... 6.500 euros y lleva un año pues ni... ni... a 600 euros el mes, ni a 600 euros el mes y encima alquila habitaciones por Airbnb y alquila la sala para las fiestas, pues... Tú estás orgulloso de esto que tienes, ¿eh? Claro que estoy orgulloso. Esto lo he creado yo, lo he hecho yo para mi hobby, para mi diversión. Vamos a cerrar la puerta. Para mi hobby, para mi diversión y alquila casi todos los días la sala para fiestas a razón de entre 300 y 600 euros, según él dice, o 1.000 euros, con la bebida, con, bueno, las sustancias estupefacientes que habrá por ahí, que habrá que ver quién tiene el monopolio de quién vende esas sustancias estupefacientes, con servicio también de habitaciones por si te quieres quedar a dormir allí. Vamos, o sea, los 6.500 euros mejor invertidos de la historia de la humanidad. Si a mí mañana me vienen y me ofrecen una casa así por 6.500 euros de Ocupa, yo me meto de Ocupa, pero me meto de Ocupa. Vamos a acabar aquí ya esta entrevista agradeciéndote que nos hayas abierto las puertas de este chalé que tienes ocupado desde hace tres años. ¿Te planteas irte de aquí? Bueno, el periodista le ha vuelto a decir otra vez tres años y ahora no lo acaba de corregir, con lo cual se presupone que lleva tres años de Ocupa, supuestamente habiendo pagado 6.500 euros, o sea, haced cuentas en tres años la cantidad de dinero que habrá ganado este tío ocupando un chalé de más de tres millones de euros mientras vosotros mañana o hoy os habéis levantado a las ocho de la mañana para ir a trabajar o algunos no porque estáis de vacaciones pero empezaréis en septiembre. ¿Qué hace falta para que dejes de vivir así por la cara? Que venga el dueño y me diga que esta casa es suya y que quiere su casa y al momento le entrego su casa. Si no, no te vas. Si no, ¿a dónde voy a ir? Si yo aquí me siento muy bien. Alejandro, muchísimas gracias. Esta es la historia de un desgraciado crimen. Y ya no te voy a ir si yo aquí me siento muy bien. Es que muy claro. ¿A dónde voy a ir yo si yo aquí me siento de putísima madre? ¿A dónde voy a ir yo? Si yo aquí me siento de putísima madre. En fin. Bueno, amigos, si os ha gustado el vídeo dejad un like, seguid mi canal, dadle a la campanita y un comentario también es muy importante, ¿vale? Saber si vosotros también pagaríais 6.500 euros por iros de ocupar un chale de 3 millones de euros. Incluso, ¿podemos organizar una fiesta en este salón? Eso sí, no vengáis con pistola. Y si queréis apoyarme económicamente tenéis las vías de BitZoom, Paypal o Patreon. Muchísimas gracias a todos.